Si se deja usar armas químicas, entonces lo que viene mañana, el régimen de Irán, van a decir, mira en Siria el presidente Obama dijo que esto es una línea roja que no se puede cruzar, Siria lo cruzó y no tuvo consecuencias. El problema es que Estados Unidos solo cuenta hasta ahora con...